¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como ven ustedes, el título de la ponencia, son tres preguntas. ¿Qué reforma? O sea, ¿por qué reformar? ¿Qué reformar? ¿Y cómo hacerlo? Me parece que son tres preguntas, vamos a llamarlo así, preclusivas. ¿Por qué preclusivas? Porque creo que si la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, entonces pasamos a la segunda y así sucesivamente. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué reformar? Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué reformar? Si la respuesta es sí, entonces, ¿cómo hacerlo? Como toda ponencia, creo que a quien le corresponda hacerla, en este caso, a mí, voy a sostener una hipótesis. Y la hipótesis que sostengo y que voy a conversar con ustedes esta tarde es la siguiente. Creo que las tres preguntas tienen un sí como respuesta. Creo que sí hay que reformar la constitución del 93. Creo que hay espacios muy concretos que requieren de reformas. Voy a decir cuáles después. Y, sobre todo, establecido que la pregunta lógica es, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se hace? Y sobre eso voy a plantear una alternativa. ¿Ok? Entonces, dicho esto, entiendo que, de acuerdo a la dinámica, es, primero yo termino la exposición y luego hay una rueda de preguntas, entiendo, ¿no? Si es así, bueno, con todo gusto. Bueno, entonces, empecemos. ¿Por qué reformar? A ver, las razones son estas. En primer lugar, como es público y notorio, cuando se desarrolló el gobierno de Alberto Fujimori y se produjo el 5 de abril, y luego se desarrolló el denominado Fujimorato hasta que cayó fruto de los famosos audios y dedos de la corrupción, creo que, sobre todo este material fílmico, no nos deja lugar a duda de que este gobierno fue un gobierno, pues, corrupto, fue un gobierno que tuvo un plan para controlar las instituciones y de hecho las controló, ¿no? Controló el poder judicial, controló el Consejo Nacional de Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, controló la OMP, controló el Tribunal Constitucional, y que duda cabe, controlaba, controlaba el Congreso de la República, es decir, controlaba las instituciones del Estado. Eso hoy no es una afirmación sin sustento, todo lo contrario, por eso es que menciono, sobre todo, los audios y videos de la corrupción cuando cae el Fujimorato, porque son la evidencia, más allá de que luego ha existido, pues, una serie de procesos judiciales en los que incluso el propio Alberto Fujimori tiene una serie de condenas, no solamente por el famoso caso Barrios Altos y la Cantuta, sino concretamente por actos de corrupción, ¿no? El pago de los 15 millones a Vladimir Montesinos, que duda cara, Vladimir Montesinos tiene, pues, este, varios procesos y varias condenas. Entonces, más allá de las posturas políticas que se puedan tener sobre el particular, yo estoy refiriéndome a evidencia, y la evidencia es esta. ¿Por qué comienzo hablando de esto? Porque así como existe esta evidencia, a la luz de esta evidencia, para quienes estén interesados a lo mejor en validar, porque, como siempre, creo que cuando afirmamos cosas, hay que citar fuentes, ¿no? Para quienes estén interesados, pueden descargar este fallo del Tribunal Constitucional, un fallo muy interesante, lo acabo de poner en el FAC, ¿ok? El fallo 00, la sentencia 0014-2002-A, o sea, acción de inconstitucionalidad. En ese fallo, el Tribunal Constitucional, o, o al Tribunal Constitucional, o sea, el órgano de máximo, máximo de interpretación de la Constitución, ha dicho en ese fallo que la Constitución del 93 tiene un origen, y lo voy a colocar en contra de comillas, porque no es un adjetivo mío, es un adjetivo del Tribunal Constitucional, nada más y nada menos que un fallo de inconstitucionalidad. Y en ese fallo el Tribunal ha dicho que la Constitución del 93 tiene un origen, y la razón por la cual lanzó este adjetivo, esta afirmación, es en función a, bueno, los hechos que ya todos conocemos de lo que fue el régimen, este, de Alberto Fujimori. Cuando la, el Tribunal se refirió a que la Constitución del 93 tiene un origen espurio, vuelvo a repetir, es por, a la luz de toda esta evidencia. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque cuando cae Fujimorato, cuando cae Fujimorato y entra a tallar el gobierno de transición, dirigido por el doctor Valentín Paniagua, se formó una comisión, la denominada Comisión de Estudio de Bases de la Reforma Constitucional. Fue una comisión designada por el Poder Ejecutivo, vuelvo a repetir, en el gobierno de transición del señor Paniagua, en la cual se designaron a 28 juristas. 28 juristas que tenían como labor elaborar un informe, por tanto fue un trabajo de gabinete, ¿no? Un informe en el que ellos analizaran qué debía hacerse con la Constitución del 93, qué debía reformarse y cómo tenía que hacerse esa reforma. Bueno, como ustedes saben, el gobierno de transición fue un gobierno bastante corto, fue de un periodo de un año. Así que la Comisión de Estudio de Bases de la Reforma Constitucional entregó su trabajo, entregó su documento. Este se hizo público, incluso pueden buscarlo en la internet, se llama Comisión de Estudio de Bases de la Reforma Constitucional, un documento que incluso en internet van a van a encontrar una publicación hecha en la revista Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así que ahí pueden encontrar el texto completo del informe de la Comisión de Estudio de Bases. Así que cuando vino la campaña, la campaña electoral para el quinquenio que se iniciaría desde el 2001 al 2006, los principales partidos que participaron en esa contienda electoral plantearon como parte de sus ofertas de campaña, plantearon como parte de sus ofertas de campaña la necesidad de reformar la constitución del noventa y tres. Ojo, fue un planteamiento de campaña. Los dos partidos que llegaron a la segunda vuelta en ese tiempo fue Perú posible y el APRA, el partido aprista, recuerden la el regreso del señor García, el extranjero, plantearon pues como como una oferta programática el cambio de constitución. Cuando el señor Toledo gana las elecciones y esa era también una de sus ofertas electorales, entonces al interior del parlamento se aprobó esta ley. También lo voy a anotar en el chat, por si acaso alguien quiera a lo mejor indagar sobre el particular. Fue la ley veintisiete mil seiscientos. ¿Qué dijo la ley veintisiete mil seiscientos? La ley veintisiete mil seiscientos es una ley muy famosa además, porque y y claro, polémica en ese momento también, porque también en la ley veintisiete mil seiscientos el Congreso de la República acordó suprimir la firma de Alberto Fujimori en la constitución de mil novecientos noventa y tres, a lo mejor ya varios de ustedes no comenzarán a recordar. Entonces, a través de la ley veintisiete seiscientos se suprimió la firma de Alberto Fujimori, pero ojo, ojo al dato, ¿a? Lo que hizo el Congreso de la República fue en esta ley darle poderes a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República para que formule un proyecto de reforma total de la Constitución de mil novecientos noventa y tres. En ese momento, quien presidía la Comisión de Constitución era el doctor Henry Piz, así que dictada la ley, se procedió él a llevar adelante la tarea de elaborar un proyecto de reforma total. En paralelo, hubo impugnaciones ante el Tribunal Constitucional de la famosa ley veintisiete seiscientos. Y cuando este se hizo la impugnación y esto llegó al al Tribunal Constitucional, entonces, en la ley veintisiete seiscientos impugnó ante el Tribunal Constitucional. Y justamente como análisis de la ley veintisiete mil seiscientos, el Tribunal emite ese fallo que hace un momento acabo de anotar en el chat, que es la sentencia cero cero catorce guión dos mil dos guión a y slash tc. Voy a comentar sobre su contenido. Ahorita estoy haciendo una descripción de los antecedentes que podríamos sustentar frente a la respuesta, es decir, la primera parte de mi hipótesis de por qué es necesario reformar la Constitución de la ley. Así que estoy hablando de evidencia, de evidencia histórica. ¿Ok? Bueno. Se impugnó el Tribunal, lo declaró constitucional, y aquí vamos a hablar un poco más sobre el tema cuando digamos que reformar. Pero ese fue el antecedente. ¿Qué sucedió con la con el proyecto de la denominada Comisión PIS? Porque, vuelvo a repetir, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso en ese momento estaba presidida por el doctor Henry PIS. Bueno, en el seno de la Comisión se llegó a aprobar un texto después de varios meses de trabajo, se aprobó un texto de reforma total de la Constitución. Hay una publicación, yo tengo uno de los pocos ejemplares en mi biblioteca, del proyecto de reforma total de la Constitución de la Comisión PIS. Pero, lastimosamente, ese texto no logró tener consenso al interior del Congreso de la República. Así que, nunca fue aprobado, nunca fue aprobado por el pleno. Terminó el quinquenio dos mil uno, dos mil seis, y entonces las cosas quedaron allí. Elecciones para el periodo dos mil seis, dos mil once. Ustedes recordarán que en esa época, formidad a las elecciones, apareció un outsider, que era el señor Humala, ¿no? El señor Humala. Para hacer corto el cuento, pasaron a la segunda vuelta, el señor Humala y el señor Alan García Pérez. Nuevamente, de manera similar a lo que sucedió en las elecciones para el quinquenio dos mil uno, dos mil seis, los dos partidos que llegaban a la segunda vuelta, llegaban nuevamente con una propuesta de reforma constitucional total. Mientras que el partido presta peruano seguía con el rollo de regresar a la constitución de mil novecientos setenta y nueve, el señor Humala hablaba de que todo el choque, este, hemos ido a votar por primera vez en los veintiséis años de vigencia de la constitución de noventa y tres, hemos ido a votar por primera vez una una reforma constitucional vía referente. De aquí vamos a hablar sobre las maneras de reformar la constitución y ahora van en después van a poder entender por qué me me refiero a eso. Pero por primera vez fuimos a votarlas, ¿no? En diciembre del año dos mil dieciocho. Eso, sin embargo, no apagó la crisis, todo lo contrario, en julio del año dos mil diecinueve, o sea, el año pasado, otra vez se hizo una nueva cuestión de confianza sobre propuestas de reforma constitucional, se aprobó cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en materia de inmunidad parlamentaria, hasta que viene el famoso treinta de septiembre, viene la disolución parlamentaria, muy celebrada por el pueblo. Yo en lo particular, como un ciudadano de pie, una persona que no tiene nada que ver con los partidos políticos, ni me interesa tampoco participar en ningún cargo de elección popular, siempre me lo preguntan, y yo digo, la verdad, no, porque siempre tienen que pensar que los que opinamos sobre temas políticos queremos posular. Bueno, en fin, son cosas que pasan ahí en el pueblo. Pero, como ciudadano y alguien que observa la política, no, ni la verdad, las fuerzas representadas en el parlamento me parece que hicieron mucho daño al Perú desde que se instalaron en el año dos mil dieciséis. Pero pese a que como muchos ciudadanos tienen una serie de reparos a las fuerzas políticas que participaron en el Congreso disuelto, no me da tampoco para decir, desde un punto de vista técnico, que la disolución fue constitucional. Yo creo, y ahí están mis declaraciones, apenas el señor Vizcarra anunció el decreto de disolución, horas más tarde, que algunos medios gentilmente pidieron mi opinión, fui el primero que dije, eso es inconstitucional. Eso de la negación fáctica es de lo más acrobático, y al menos en lo particular, sigo sosteniendo lo mismo. Claro, como cualquier demócrata que cree en las instituciones democráticas, si el tribunal constitucional falló diciendo de que es constitucional, me quedará el derecho que tenemos todos los ciudadanos de crítica de las resoluciones judiciales, pero debo acatar lo que dice un ente, sobre todo el tribunal constitucional, que es el máximo ente de interpretación de la constitución. No porque su interpretación sea correcta, sino porque es el órgano de cierta, pues si lo dijo hay que acatarlo, guste o no, me quedará criticado, como lo estoy haciendo hoy, otra vez. Pero, ¿por qué menciono eso? Porque luego que ocurra el momento de septiembre, creo que se presentó una oportunidad de oro, la opinión que tengo sobre el particular, porque creo que sobre todo es la parte positiva de todas esas crisis, todas estas crisis que hemos vivido desde el inicio del año 2016 a la fecha, la parte positiva de eso, de todo eso negativo, tiene que ver con que, desde mi opinión, y en la segunda parte de la pregunta voy a justificarlo con mayor amplitud, considero que esta carta no da para más, que es necesario modificarla, definitivamente, y creo que en ese momento el señor Vizcarra tuvo la oportunidad de oro de poder liderar una gran reforma constitucional. Lo digo porque cuando convoca las elecciones, por si acaso, para información de todos, varios probablemente lo conozcan, pero siempre es importante recalcarlo, en los modelos de las democracias que contiene la figura de la disolución parlamentaria, la disolución parlamentaria es un mecanismo de arbitraje. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de arbitraje? Ah, bueno, lo que pasa es que la cuestión de confianza, que luego deviene en una disolución, es un mecanismo en donde, como lo que trata de hacer es resolver el choque entre dos poderes del Estado, como es el legislativo y el ejecutivo, al momento de chocar, esta cuestión, que es la disolución, lo que hace es trasladar la dirigencia, o sea, la resolución del conflicto, al pueblo, que somos ustedes y yo, ¿no? Porque somos los verdaderos dueños del poder. ¿Por qué? Porque nosotros, el pueblo, nos manifestamos a través de la elección, a través del voto. Entonces, en los países en los que existe la disolución parlamentaria y se traslada a una elección, entonces lo que sucede es lo siguiente. Si el pueblo está de acuerdo con el presidente, entonces lo premia dándole más escaños del grupo político partidario que representa el presidente. Y si es que el pueblo no está de acuerdo con él, entonces le devuelve un congreso adverso, porque evidentemente las fuerzas parlamentarias disueltas recibirán más votos y por tanto más escaños. Esa es la lógica de los modelos de disolución parlamentaria, en las democracias donde existe ese modelo. Entonces, ¿por qué digo que fue una oportunidad de oro? Porque como todos sabemos, el señor Luis Carrá, la verdad, no representa a un partido, ¿no? No tiene un partido, no tiene una bancada. En ese momento, como todos sabemos, y si no lo saben, lo menciono, ¿no? Al momento de que se produjeron las elecciones parlamentarias para completar el mandato, existían como cerca de 22 agrupaciones inscritas. El presidente pudo haber hecho alianza con alguna fuerza política. ¿Por qué? Porque era necesario, porque no se puede gobernar sin parlamento. Al menos en un modelo constitucional como el que tiene la constitución en 93, no puedes gobernar sin parlamento. No sé cuál puede haber sido el criterio del presidente para pensar que se puede gobernar a punta de gustos populares. Necesita gobernar con un parlamento, porque si no, no se puede llevar adelante ninguna reforma. ¿De dónde vas a sacar los votos? Cuando el presidente decide entonces, y recordarán ustedes, al premier Ceballos en ese entonces, señalar que el ejecutivo había decidido no participar en las elecciones, es decir, no generando ninguna alianza. Entonces, nos entregó a la atomización. Y esa es la razón por la que al final tenemos nueve bancadas en el parlamento. Y claro, frente a la atomización, nadie pensaba, no, nadie tenía escrito, nadie tenía una ola de cristal para imaginar que iba a venir esta pandemia que nos tiene sumidos desde marzo de este año. Nadie lo tenía en radar. Y sobre todo porque era un año preelectoral. Entonces, de la crisis política hemos pasado ahora a una crisis política y económica. En donde otra vez, como pueden ver, el parlamento atomizado y el gobierno maniatado, estoy seguro, poniéndose probablemente más de una vez la mano y la cabeza diciendo cómo me equivoqué y no participé en las elecciones, es que él, si tuviese tenido una mayoría parlamentaria, porque me da la impresión que con la popularidad del presidente en el momento de la disolución, hubiera, y si hubiera tenido una alianza con algún partido político, hubiera canalizado la mayor cantidad de escaños y hubiera podido amortiguar ante una situación imprevista como la actual. Y aunque no hubiese existido esta situación y no hubiera ocurrido nunca la pandemia, si de verdad era el Perú primero, ¿no? Y debían llevarse adelante reformas porque para eso fue que convocó a una comisión de alto nivel para la reforma política, para eso fue que formó la comisión Wagner para la reforma judicial. Si de verdad quería llevar adelante esas reformas, esas reformas no caen del cielo. Se necesita parlamento. Y entonces necesitabas tener una presencia en el parlamento. Fue la oportunidad perdida. Entonces, ha venido ahora la pandemia, se instaló el Congreso actual, y perdónenme, pero el fruto de la anomia en la que está el país desde hace décadas, creo yo, es lo que hace que en realidad el parlamento represente lo que realmente sucede en el país. Y termino esta primera pregunta con esta cuestión. Bueno, es una posición personal, bueno, ustedes me han invitado para que yo en mi posición personal, así que yo en ejercicio de mi libertad de expresión y de pensamiento, les puedo decir que el problema con la reforma constitucional es que cuando uno habla de reforma constitucional total, o de buena parte de la constitución 93, inmediatamente uno pasa a tener un bando, o dice que eres izquierda, ¿no? Si tú dices que quieres reformar toda la constitución, entonces inmediatamente te pusieron el polo rojo y te dicen, ah, pero doctor, entonces usted es de izquierda. Bueno, yo ni simpatizo con los grupos de izquierda, pero la verdad, ese tipo de afirmación no es una afirmación caída del cielo. ¿Por qué? Porque lastimosamente, si uno mira otra vez en el pasado las campañas electorales, los grupos que han estado en todo momento hablando de cambio constitucional total ha sido de izquierda. Si ustedes ven, por ejemplo, Orianto Mala, primera temporada, versión 2006, en versión 2006 era un tipo que estaba tirado a la izquierda total. radical, ¿no? Y entonces, claro, inmediatamente el contramensaje de la derecha conservadora ha sido, no, la constitución del 93 es el secreto del éxito económico. Entonces, frente al mensaje de cambio constitucional vino un contramensaje. El contramensaje es, no, no nos puedes tocar eso porque este es el secreto del crecimiento económico. Y este mensaje ha sido el que más ha presionado y por eso es que cada vez que se, algunos hemos hablado, en mi caso, de manera técnica, porque yo no tengo ninguna predilección política, ni participo en ningún partido político, ni quisiera participar. Pero cada vez que uno lo afirma y lo demuestra o lo trata de probar, como he tratado de hacerlo en estos primeros minutos, lo cierto es que inmediatamente terminas con una etiqueta. Y no es casualidad. Miren, por ejemplo, hace unos días, no, perdón, ayer ha sido que se estuvo hablando de esta bola de la famosa ley seca, y veo en Twitter, un Twitter, el señor, este, Cerrón, diciendo, sí, necesitamos cambio constitucional. Y claro, representa una izquierda bastante radical. Entonces, inmediatamente, el discurso que debiese ser bastante técnico, indudablemente con un gran impacto político en la vida de la nación, termina un tanto maleándose porque vienen como esta suerte de barras bravas, y entonces agarran, piensan entonces que todos somos de una barra brava, y eso no es así, porque cae de maduro que se necesita un cambio constitucional. Entonces termina esta primera pregunta, entonces, ¿por qué reformar? Bueno, reformar por todas las razones que acabo de explicar. Si entonces respondemos por qué reformar, entonces la segunda pregunta es, entonces, ¿qué reformamos? Debemos reformar todo. Lo primero que uno podría decir es, sí, claro, lo más conveniente sería reformar todo. Hay cosas, hay partes, la Constitución, por ejemplo, tiene seis títulos. El primer título tiene que ver con los derechos fundamentales. Yo, la verdad, creo que en ese título, ¿qué más queremos hacer? O sea, bueno, probablemente, como son los discursos de izquierda, van a decir, sí, no, pero hay que poner como en la Constitución ecuatoriana, como en la Constitución boliviana, que hay que colocar, que entonces existe la madre tierra y todo lo demás. Y que lo pongas no significa que no se tutele el medio ambiente equilibrado, porque si uno quisiera ver evidencia de eso, hay la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha recogido que definitivamente hay una protección, o sea, la Constitución reconoce, es más, hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional que denomina que la Constitución del 93 de julio tiene unas cláusulas que permiten reconocer un marco constitucional de protección ecológica. Así que palabras, más palabras, menos que le quieras colocar, este, no va a cambiar tanto ese poderoso detalle. Así que, la verdad, yo en lo particular no le veo mucha cosa en el capítulo de los derechos como para hablar de un cambio supersustancial. Sí, pero lo de los preáces de aquí conversamos un poco más del tema, pero lo de los preáces es para colocarlo en una Constitución, pues, o sea, si vamos a proteger el libre tránsito, para eso tenemos el derecho al libre tránsito, y no, la idea de Constitución no es tener un reglamento constitucional. Las constituciones no son, no deberían ser reglamentaristas. Las constituciones debieran ser, este, pactos que tienen unas grandes líneas programáticas, pero de una manera bastante clara y consensuada, como para que la vida de la nación pueda fluir, ¿correcto? Bueno, en mi opinión, mi modesta opinión, creo que, en cuanto al título primero, yo no le veo mayores cosas que agregar o quitar, que es el título de los derechos. El título segundo que tiene que ver con los, eh, lo que son los, eh, acá se los digo, incluso con Constitución abierta, ¿no? El título segundo, título segundo que tiene que ver con, creo que la parte de la actividad empresarial residual del Estado debería permanecer. Lo que sí creo que debería hacerse en el régimen económico, y creo que la pandemia lo ha dejado evidenciado, es que el Estado no debería quedar tan neutro. Porque hay espacios en los que, en situaciones en donde sea sumamente necesario, porque el mercado no puede resolverlo, y en donde para tutelar los derechos se requiere de una mejor, este, de una mejor intervención de una intervención necesaria del Estado, es donde creo que eso habría que acentuar. Si yo tuviese que hacer algún ajuste en el capítulo económico, sería por aquí, que es lo que nos ha demostrado la pandemia. Pero no lo abriría en el lado de la actividad empresarial. Y vamos ahora a lo que es, para mí sí, la parte álgida, en donde creo que hay que abrir, y creo que hay que prácticamente sacar todo lo que está mal, y volverlo a armar. Es todo el título cuarto, que es la estructura del Estado. Tantos cambios por hacer. Por ejemplo, creo que hay que repensar la figura del Parlamento. ¿Es conveniente un Congreso bicameral? Bueno, creo que lo que ha pasado, por eso le digo, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Hay cosas que, negativas, que te dejan saldos positivos. La tragedia actual nos da como saldo positivo que, tanto el Congreso disuelto, como el Congreso populista actual, nos dice que necesitas una segunda cámara. No puedes dejarlo a una primera cámara. Te pueden armar cualquier cosa y terminas, terminas viendo cómo llegas rápidamente al Tribunal Constitucional, pero sobre todo que el Tribunal Constitucional resuelva rápido. Entonces, creo que si ya antes se ha estado hablando, varios hemos estado diciendo de la necesidad de una segunda cámara, creo que la pandemia le ha puesto todos los reflectores a la fragilidad que tienes cuando estás con un congreso unicameral. Es que, otra vez, pues, el asunto es que no podemos perder de vista que el molde en la Constitución del 93, Fujimori trató de vender eficiencia, ¿no? Pero sobre todo porque quería tener un mayor control del poder. Entonces, ¿cómo controlaba mejor a la cámara? que siendo única, pues, evidentemente. O sea, por eso creo que hay que hacer mucho de memoria para mirar sobre todo las evidencias y no simplemente lucurar. Entonces, definitivamente hay que pensar en el regreso a una doble cámara. No creo que debiesen ser unas cámaras mellizas. Sí creo que hay que hacer muchos cambios en el Estatuto Parlamentario. Creo que el cargo de congresista debe ser renunciable, ¿no? Así matamos de raíz a los congresistas transfugas, sea por razones de bien o por razones de mal. O sea, simplemente el que, nada de que renuncie a una bancada. No, las renuncias a la bancada no existen. Si vamos a ir a un régimen de partidos, entonces el escaño tiene que ser como corresponde del partido. Lo que pasa es que hay que ir a fortalecer los partidos. O en todo caso, hay que generar algún incentivo para que se fortalezcan. Y entonces hay que reforzar los mecanismos de democracia directa. Y aquí voy a hablar un poco más de eso. Pero lo cierto es que creo que un buen remedio podría ser la renuncia al cargo de congresista. Entonces, el que se siente incómodo, perfecto, ok, maestro, te vas. No es nadie que te vas de la bancada y te quedas independiente porque nadie eligió independientes. Simplemente renuncias, perfecto, te vas. Te vas del Parlamento. Renuncia al cargo de congresista. La inmunidad parlamentaria, yo tengo una posición particular. Yo no creo, yo creo que vamos a cumplir doscientos años el próximo año de vida republicana, pero creo que nosotros tendremos doscientos años, pero tenemos, tenemos culturalmente, culturalmente somos todavía adolescentes democráticos. No somos maduros democráticamente. Lastimosamente. No lo somos. Y las pruebas están ahí al canto. Como no somos una democracia madura, y esa es la verdad, la verdad. Como no somos una democracia madura, yo creo que es tremendo riesgo quitar la inmunidad parlamentaria. Porque eso lo que significaría es que si vuelves a tener otro, otro gobierno dictatorial, como el de Fujimori, que ha sido el último, la última dictadura que se ha tenido en el Perú. Si vuelves a tener una dictadura, o sea, y un parlamentario no tiene inmunidad, la oposición podría ser fácilmente vacuoleada. Sin embargo, sí es cierto, sí es cierto que la inmunidad ha sido muy mal empleada. Y eso hay mil evidencias sobre el tema, ya que estamos hablando de evidencias. Entonces, para generar un modelo equilibrado, en mi opinión, y yo lo he dicho también públicamente, creo que hay que establecer que el levantamiento de la inmunidad por delitos comunes no esté en manos del Parlamento. Si hay un pedido de procesamiento o de arresto contra un congresista por delito común, el pedido del Poder Judicial se lo formula al Tribunal Constitucional y el parlamentario y el Parlamento como institución hacen su defensa y presentan la evidencia de interferencia política, porque a eso se refiere el cuidado, la garantía de la inmunidad, de interferencia política ante el Tribunal y el Tribunal de Sino. Para que ese modelo funcione, evidentemente, tenemos que cambiar de modelo de elección de los magistrados del Tribunal, porque es de lo contrario, si el Parlamento sigue eligiendo a los magistrados del Tribunal, tienes al gato de despensero, ¿no? O cuando menos el despensero es primo del gato. Entonces, la lógica de un modelo de sentencia requeriría cambiar el sistema de elección. Son otras cosas más, que la verdad el tiempo nos queda corto. Hay más que ajustar en las fórmulas del juicio político, la suspensión de parlamentarios en un caso de antejuicio, las relaciones con el Ejecutivo, que han quedado sumamente en la nebulosa. Yo soy partidario que la figura, que en realidad debiéramos hacer una renovación por tercios, por tercios o por mitades, a mitad del mandato del Parlamento, o una renovación total de la Cámara. Es decir, que el periodo del Parlamento no coincida con el del Ejecutivo. Paréntesis, ustedes sabían que durante todo el siglo XIX y hasta 1920 el Perú tenía un sistema de renovación de cámaras por tercios o por mitades. Yo pensaría en algún modelo de renovación. Si tú tienes un modelo de renovación, no necesitas disolución. Porque la cámara se disola sola, pues. No es que la renuevas. Si el parlamentario, si los grupos políticos no hacen una buena labor. Ustedes se imaginan, por ejemplo, si es que nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de votar a mitad del mandato. Hubiéramos podido votar la renovación de la Cámara. ¿Ustedes creen que le hubiéramos dado mayoría al fujimorismo? No, ¿verdad? Al aprismo. No, ¿verdad? Los hubiéramos renovado. Y no hubiéramos tenido todo este trance que nos llevó al tema de la disolución. Creo que deberíamos pensar en serio en un modelo de renovación por mitades y yo creo que debería hasta incluso una renovación total ni siquiera por tercios o por mitades. Yo la verdad aportaría el mandato del Parlamento. Probablemente un gobierno a dos años y medio o a tres. Y de esa manera también eliminas, o sea, las cuestiones de confianza normales porque son formas de resolver los conflictos con el legislativo, pero ya no hay disolución porque si tú vas a poner disolución y además tienes renovación, entonces ya no tienes parlamento. Entonces ya generas un total desbalance. Eso no puede ser. Pero creo que una buena figura o un buen incentivo podría ser una renovación total de la Cámara mitad de mandato. Esas relaciones ejecutivo-legislativo. Creo que hay órganos constitucionales que merecen ya una declaración como tales, ¿no? Creo que, por ejemplo, para acentuar el nivel de, 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 de régimen, perdón, el, el rol del Estado en un régimen de economía social de mercado que arbitre el mercado y que no estemos a merced simplemente en lo que ocurre en el mercado, requerimos que Indecopy sea un órgano constitucional. Yo he venido insistiendo mucho en redes sobre el tema y las veces que he podido intervenir en algún foro académico o en medio de comunicación. Yo he insistiendo en que Indecopy debe ser un órgano constitucional autónomo con algunos poderes judiciales para justamente no se queden en las multas. Las multas, ¿quién las recoge? El Estado y ahí los demás. ¿De qué? Qué chiste, ¿no? O sea, tú denuncias por protección a un consumidor a un proveedor o hay un problema de abuso de posición de dominio y Indecopy lo sanciona, le ponen a multa y a Bacán y, y los consumidores que nos beneficiamos, ah, no, es que, es que yo no soy un juez, pues, ay, no me fastigue, pues. Entonces, hay que pensar eso. Queremos romper, queremos otra, queremos empezar a romper, porque es difícil en este país, pero queremos empezar a romper este tema de que cada elección regional, municipal o nacional, ven los partidos como al estado como un botín y entonces todos sus partidarios, sus simpatizantes, todos los que aparecieron con globos, tapers, este, con vestidos de muñecos, de no sé qué, este, en cada campaña política bastante particular, y luego aparecen, pues, este, de directores de no sé qué, de jefe de no sé cuánto, de la municipalidad, de no sé, de no sé qué gobierno nacional, regional, local, ok. Entonces, servir debe dejar de ser parte del ejecutivo y debe convertirse en un órgano constitucional autónomo para crear una verdadera carrera pública en el estado. Para que cada vez que te cambien un ministro o cambien una elección, no se tengan que atrasar las políticas públicas porque cambian a todos los funcionarios. Ese creo que es un punto que deberíamos debatir en una reforma constitucional. Qué duda cabe el tribunal constitucional que ya algo había adelantado, sistemas electorales. La pandemia también nos deja otro saldo positivo en medio de la tragedia. La necesidad de volvernos un gobierno digital. Que los derechos puedan hacerse a través de la digitalización. Que la democracia directa, el referéndum, la iniciativa legislativa, lo podamos hacer a través de los teléfonos. Ustedes ahorita, por ejemplo, se están peleando en el parlamento, están aplicando leyes inconstitucionales. ¿Se imaginan si pudiésemos hacer iniciativas legislativas a través de la tecnología? Que podamos hacer consultas, que podamos legislar desde la calle. Forzaríamos a que los partidos se pongan en vereda porque el poder regresaría realmente a los que son propietarios del poder al pueblo. Eso es un tema que hay que discutir. Entonces, como ven, yo no soy partidario, no soy partidario, la verdad, de pensar en reformas constitucionales así como se han venido haciendo o discutiendo. Porque esos son remedios. Me van a perdonar la expresión, pero para que sea totalmente evidente, creo que hacer una constitución así con tantas reformas por parches parece, no sé, parece el pantalón del chabuelocho, ¿no? O sea, con tantos remedios. No, eso no es lo más adecuado. Por eso es que ya que he dado ciertas pinceladas de qué reformar, y como ven, hay bastante que reformar, entonces la pregunta que viene a colación es la tercera, con la cual voy culminando ya mi exposición, y es, ¿y cómo lo hacemos, ah? ¿Cómo reformamos? Bueno, las constituciones que hemos tenido en el Perú, las doce constituciones, las dos primeras nunca regían. La de mil ochocientos veintitrés en el inicio de la república nunca regió porque estábamos en la, todavía en el proceso de la consolidación de la independencia, tanto así que entonces San Martín se tuvo que retirar por la presencia de Bolívar, aquí se llamó Bolívar, Bolívar vino, se instituyó como dictador del Perú, vino la constitución vitalicia, al final lo peleamos con Bolívar, se fue Bolívar, su constitución nunca regió. Pero la constitución de mil ochocientos veintiocho, la que Luis Felipe Villarán denomina la madre de todas las constituciones. Dijo algo muy, muy sabio, porque en esa constitución estableció que a los cinco años de entrada en vigencia, el Congreso podría dictar una ley para convocar a una convención nacional que piense la necesidad de hacer una reforma total o una reforma parcial. Pero ¿por qué les menciono eso? Porque los constituyentes de mil ochocientos veintiocho pensaron sabiamente que cualquier intento de reforma no debía hacerse en el Parlamento. Porque los parlamentos tienen intereses de coyuntura, eso es lógico pues, tienen intereses de coyuntura, que ellos se encarguen de la reforma constitucional estructural, quizá modificar una o dos disposiciones porque fue necesario, ya. Pero hacer una reforma constitucional estructural. Pero si vean lo que ha pasado, me muestro un botón, vean lo que ha pasado con el tema de inmunidad, ¿no? Que le pones una cosa, le pones otra cosa, prueba de un mamarracho, o sea, porque tienen intereses, siempre los van a tener. Entonces, me parece que el modelo ideal es hacer una reforma fuera del Parlamento. Después de la Constitución de mil ochocientos veintiocho, todas las demás constituciones han contemplado que las reformas deben ser dentro del Parlamento. Es decir, en el Parlamento. Claro, reformas parciales. Ninguna Constitución contempló la figura de una, de una asamblea constituyente, nunca. La Constitución noventa y tres tiene algo muy curioso. La Constitución, la Constitución de de mil novecientos noventa y tres veces se origen en el Curio, contempla la posibilidad, perdón, de hacer la reforma constitucional parcial dentro del Parlamento. Pero en el artículo treinta y dos punto uno, o sea, en el inciso primero, el artículo treinta y dos, dice que vía referéndum puede aprobarse la reforma parcial o total de la Constitución. Y es que, como, así como le guía en mil novecientos veinte y llamó a la patria nueva, y entonces venía con una cierta serie de cosas porque él se había dado un autovolpe, Fujimori cuando dio el autovolpe también habló de varias, como dicen los periodistas, varias pepas de armar la atención sobre la necesidad de cambiar la Constitución. Claro, tenía otro propósito, como ya es por todos conocido a la luz de la historia. Pero una de esas pepas, esos atractivos, fue el mismo de democracia directa. La iniciativa legislativa, que en castellano es que la ciudadanía pueda recopilar firma para presentar un proyecto de ley. Pero hay una herramienta muy poderosa, la iniciativa de referéndum, ojo a la iniciativa de referéndum. Y aquí hubo un cambio sustancial respecto de la Constitución de mil novecientos setenta y nueve. Porque la Constitución setenta y nueve contemplaba el referéndum de una, en una, un, en un único supuesto. Cuando se llama referéndum para una demarcación territorial al interior de las provincias, distritos, etc. Pero aquí la Constitución del noventa y tres creó la posibilidad de hacer referéndums para hacer modificaciones parciales de la Constitución, pero también totales. Al menos es lo que dice en los artículos treinta y uno de la Constitución y treinta y dos, inciso primero de la Constitución. Claro, viniendo de ese régimen dictatorial, la cosa venía con truco. Porque la ley veintiséis mil trescientos, que es la ley de participación ciudadana, para que viabilice estos derechos, le puso un candado, ¿no? Un candado que me parece manifestamente inconstitucional y que hasta ahora nunca se ha cambiado. Qué curioso, ¿no? Ningún gobierno post-Fujimorato también le prestó atención a la ley de participación ciudadana. Claro, pues es que el poder regrese al pueblo puede ser riesgoso para los partidos políticos. Pero lo cierto es de que existe, a mi modo de ver, la posibilidad de lo clásico, que se puedan hacer reformas parciales, estructurales, al interior del Parlamento. Claro, ahí nos exponemos a los riesgos de que estamos frente a una Cámara Política con intereses de turno. Yo, en lo particular, no estaría de acuerdo. ¿Y sustento por qué? Porque hay que sustentar lo que decimos. ¿Sí o no? Ok, voy a sustentar por qué. Porque me parece que el Tribunal Constitucional tiene esta particularidad. Hemos visto que en la práctica, y lo he mencionado en la exposición, que en la práctica, ante la ausencia de una segunda Cámara, funciona como de facto, en los hechos, funciona como una segunda Cámara, pero cuando las cosas ya están hechas, cuando las leyes se dictaron, entonces hay un periodo de vigencia, entonces todo el mundo se muerde todos los dedos de la mano, diciendo, por favor, Tribunal resuelve de una vez. Es un problema. Entonces, es un órgano técnico, como pueden ver, porque indudablemente sus decisiones tienen un impacto político, pero la racionalidad de sus decisiones son esencialmente técnicas. Y cuando digo técnicas, es porque ellos tienen que hacerlo sobre la base de sus posiciones interpretativas sobre la Constitución, desde el punto de vista de buscar la decisión más justa, ¿no? Entonces, que puedan ser elegidos, eso generaría, me parece, a que en un país, vuelvo a repetir, perdónenme, ¿no? No sé si hicieron susceptibilidades, pero lo digo como un ciudadano de a pie, yo creo que a la luz de los hechos nosotros todavía somos, vamos a cumplir, le vuelvo a repetir, somos como un anciano de 200 años, pero que mentalmente, culturalmente, nos alucinamos, pues, un jovencito de 15. Entonces, somos muy inmaduros. Somos bastante inmaduros. Entonces, ¿ustedes se imaginan con una inmadurez democrática y política que, lamentablemente, tenemos en el Perú una elección de magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Qué hacer o cómo diseñar, entonces, si aquí en la sala hay arquitectos o hay ingenieros, a lo mejor me van a poder entender. Es como si a un equipo de ingenieros y arquitectos se les diga, arquitectos e ingenieros, necesitamos que sobre este pantano se construya un edificio de cinco pisos. Dos cosas pueden pasar, ¿no? Que algunos ingenieros y arquitectos dirán, no, no se puede. Y otros que puedan decir, no, sí se puede. Lo que pasa es que para poder hacerlo, vamos a necesitar, uff, probablemente vamos a gastar un montón, ¿no? Para ver cómo hacer los cimientos, el arquitecto va a tener que idear cómo lo diseñan. Una respuesta fácil podría decir, no se puede. La otra respuesta fácil podría ser decir, oye, pero no podemos construirlo en una zona que no sea pantano. Y puede ser que el cliente te diga, no, tiene que ser ahí. Ya, ok. ¿Por qué les estoy diciendo eso y qué tiene que ver con la pregunta? Que tiene que ver mucho, pues. Porque yo lo que te diría, les diría es, ya, señores, somos una democracia madura, ¿ok? Así que hasta que maduremos, eso es. Así que sobre esa realidad hay que diseñar. Ya, yo tengo una propuesta. La propuesta que yo hago es la siguiente. Hay que separar el proceso de selección de candidatos del proceso de elección de los candidatos. Muy probablemente acá deben haber varios empresarios, ¿no? Ya. Tienes dos opciones para elegir personal. O lo tercerizas y contratas un headhunter, ¿no? Estas empresas que vienen y te seleccionan personal. O te quieres ahorrar esa plata y lo haces tú. Pero tú sabes que si lo haces tú, hay varios riesgos, ¿no? Porque puede ser que no estás preparado para eso, pues, ¿no? Entonces, escucha, ¿cómo le vas a hacer tus pruebas psicológicas? ¿Cómo vas a hacer una serie de descartes para luego llegar a un candidato final? ¿Qué es la ventaja que tienes cuando contratas un headhunter, ¿no? Cuando contratas a una empresa especializada en eso, ¿no? El headhunter te va a hacer la convocatoria, ¿no? Le va a pasar una serie de baterías psicológicas. Le va a hacer una serie de pruebas y luego te va a preparar una plancha, ¿no es cierto? Entonces, bien, te dice, ok, Sonia, Ivo, Carlo, Juliamparo, toma, acá están tus candidatos. ¿Cuántos más seleccionabas? Tres. Para el puesto de gerente de finanzas tienes tres. Lees perfiles, todos, ah, ya, a ver. Y luego eliges tú, ¿no es cierto? Dos dedos de frente, ¿no? Ya, ok. A eso me refiero cuando digo separemos el proceso de selección. Bueno, ¿cómo le vas a encargar a unos señores que como son representantes del pueblo, puede ser que alguno sea ilustrado como puede ser que alguno no? Y aunque sea ilustrado, como representa un partido, pues puede tener intereses partidarios totales. Y de hecho los tiene. Pues una cámara política, pues. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a ese político que él te haga el proceso de selección? Yo diría, por eso digo, separar el proceso de selección del proceso de elección. Entonces, la pregunta me caería a madura. Entonces, ¿y quién hace el proceso de selección? Bueno, que sea un concurso de méritos, porque lo lógico, porque estás hablando de un órgano técnico, ¿no? Ya. Hay un órgano que se encarga de eso, ¿no? Tienes dos en el estándar. Servir, pero que no puede ser, porque forma parte del Poder Ejecutivo, por eso que yo digo que hay que separarlo y hay que convertirlo en un órgano constitucional autónomo. O si no, hay un headhunter que se encarga de la selección de magistrados y jueces en todo el Perú. ¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? Ah, claro, mira, no, pero es el ex-NL. Ya, pero, pero tienes un órgano, hay un órgano que se encarga, ahorita se supone que lo acaban de renovar. Bueno, pero tienes un órgano especializado sobre eso. Ok, para mí hay que darle el sistema de selección, no estoy hablando de elección, de selección a la Junta Nacional de Justicia y que él termina plancha. Por ejemplo, seis sillas, ya, tu plancha debe ser de, multiplícalo por quince, perdón, ponle quince, o sea, lo multiplicas por dos, o ya, eso le agregas tres sillas más, quince. ¿No es que necesitas seis? Ya. Para que tú elijas seis, te voy a poner los quince primeros. Acá están los quince primeros del concurso. De eso elijen. ¿Lo acotaste? Sí, lo acotaste. Ahora discutamos, porque yo no lo dejaría, yo de verdad no dejaría la elección en manos del Parlamento. Yo haría un sistema así, porque sí es cierto también que se necesita que el perfil de ese magistrado no sea solamente un perfil evidentemente técnico. Tiene que tener también un cierto olfato político. Entonces, yo no tendría reparos en que intervenga el Ejecutivo o el Legislativo, pero sí los tendría en el proceso de selección. Yo la verdad no dejaría el Tribunal Constitucional con siete miembros. Yo aumentaría su número a nueve, porque la verdad la carga que tiene y la necesidad de deliberación hace que el número sea muy chico. Si uno mira comparativamente en la región y en el resto del mundo donde se tienen Tribunales Constitucionales, un Tribunal de siete miembros es poco. Un Tribunal de nueve. Si es de nueve, podrías tener el mismo número que tenía la Constitución del setenta y nueve. Y que elegían tres la Corte Suprema, tres el Tribunal, tres el Ejecutivo, tres el Legislativo. Yo no metería la Corte Suprema en esto porque es otro problema. Yo haría lo siguiente. Los que quedan en la plancha, que son los primeros lugares del concurso público, los tres primeros de mayor puntaje automáticamente ocupan tres sillas. Y las otras seis restantes se llenan porque de esa plancha, tres elige el Ejecutivo y tres elige el Legislativo. Pero vuelvo a repetir, a costado de la plancha. Es una buena pregunta y que creo que tiene que ver mucho con el tema de la reforma constitucional en sí. Porque, carambas, por algo es que el propio presidente Vizcarra planteó a inicios del año dos mil diecinueve y convocó a una serie de personalidades para integrar la denominada Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Porque, claro, si la base son los partidos, y ese es un paradigma, es un paradigma que habría que repensar, de verdad. Porque, pero primero me centra en la respuesta a la pregunta. Entonces, la reforma política es inherente, creo yo, a la reforma constitucional. Cuando hemos estado hablando del Estatuto Parlamentario, de, este, de todas maneras tenemos que hablar de, de partidos políticos. Porque, ¿de dónde vienen los representantes? La democracia constitucional peruana, sobre todo, en las últimas tres constituciones, de una manera bastante clara, ¿no? Somos unas democracias que pensamos en este modelo que llamamos de mandato representativo, es decir, de partidos políticos. ¿No? Entonces, desde esa perspectiva, hablar de los partidos es, es fundamental. Pero cuando se habla de que esto puede ser, de que esto puede ser visto como malo, yo creo que es fruto del propio descrédito de los partidos políticos a la luz de su actuación, creo yo, en los últimos cuarenta años. Y digo en los últimos cuarenta años, porque recuerden ustedes que en el retorno a la democracia, en la década de los ochentas, ¿no? Habíamos sufrido, pues, una dictadura en el año sesenta y ocho, hasta, este, fines del, del año setenta y nueve, ¿no? Y en el gobierno, en el gobierno de Belaunde, pero comenzamos nosotros la vida democrática y luego el gobierno de Belaunde no fue de lo más trascendente, básicamente era un gobierno, realidad de transición, viene, se origina el terrorismo, ¿no? Este, luego viene el primer gobierno de García y el primer gobierno de García nos volvió a todos pobres por decreto, ¿no? O sea, fue tan desastroso que además la, el nivel de corrupción, la, el, el país unido en, en, en toda esta, en esta ola terrorista, entonces cuando Fujimori ingresa al poder y esa es la razón por la que él gana las elecciones como un outsider, ¿no? Ya los partidos políticos en solo diez años, en solo diez años, los partidos políticos ya tenían un total de crédito. La prueba de lo que estoy diciendo, la evidencia de lo que estoy diciendo, es de que, vean ustedes, este, Fujimori le gana a Barragiosa con toda la fuerza de lo que él representaba de los partidos políticos que estaban alrededor de él, fue una campaña además, este, millonaria, ¿no? Y sin embargo, este, Alberto Fujimori, como una campaña modesta, pero como un outsider, gana, gana la, la elección. Sí, claro, pero luego llega, y por eso es que el autogolpe fue tan festejado, porque, este, la manera de cómo se comportaron, no, no tenía él mayoría en el parlamento, y entonces en el parlamento, la manera de cómo, de cómo hubo esos roces entre ejecutivo y legislativo, derivó prácticamente en que él, ya sabemos cuáles han sido las razones en realidad, pero cito el evento histórico para demostrar de que el problema con los partidos políticos no es de ahora, señores. No es de los últimos cinco años, es de los últimos cuarenta años. Fujimori nos terminó de pulverizar, pero en los diez primeros años, los partidos políticos eran, o sea, habían dado pie justamente como para que cuando él dio el autogolpe, fue el más festejado. La gente estaba feliz. Y por eso es que él tenía tanta, tanta popularidad, y entonces él instaura una política, la política del baile del chino, ¿no? Entonces, una política informal, chicha, ¿no? Que, que bueno, que luego el resto de, de gobiernos que lo han precedido, no lo han cambiado. Entonces, esa, esa forma de hacer política, es una política que en los últimos cuarenta años ha caído en descrédito. Entonces, creo que eso permite dar evidencia para responder el adjetivo que tiene la pregunta. Por eso es que lo que yo creo es que debiese haber una, probablemente, una de las cosas, una de las cosas que, que habría también que debatir en una reforma constitucional, es la convivencia de tres cosas en particular. No eliminar la figura de los partidos políticos, porque eso me parece que, que no sería para nada saludable, pero sí creo que generarles algún incentivo para que entonces puedan fortalecerse. Y creo que esos, esos incentivos pueden ser periféricos. Dos tipos. El primero, que creo que podría fomentarse el régimen de mayorías. ¿Qué es eso? El régimen de mayorías es que se pueda permitir que algunos postulen de manera individual, compitiendo con fórmulas partidarias. porque eso generaría, generaría inseguridad. La iniciativa legislativa popular y la iniciativa de referencia. Un país paradigmático, que claro, que no tiene punto de comparación con el Perú en materia de democracia, pero un país paradigmático de democracia popular es Suiza. Pero claro, como Suiza no es el Perú ni Latinoamérica, es en el Perú, es Suiza, podríamos mirarlo, podríamos mirarlo en comparación a algún país en la región que tenga una práctica democrática, así, de democracia directa. Y ese es Uruguay. Uruguay es un país que tiene democracia directa bastante activa. Aquí yo creo que esos dos incentivos particulares podrían generar incentivos para que los partidos políticos vean que tienen una natural, sana competencia y que o se fortalecen o desaparecen. Porque si siguen solos, no hay nada que pueda competir con ellos, entonces van a seguir pensando que como los partidos políticos son un diseño de la democracia constitucional y no hay nada que lo sustituya, entonces, ¿qué incentivos para mejorar tienen? Por eso es que creo que eso puede ser importante. Voy a anotar en el chat para quienes estén interesados sobre el sistema de mayorías que pueda competir con los partidos políticos, un famoso fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama el caso Castañeda. Castañeda-Gutman, no es Gutman, Castañeda-Gutman versus México. Su fallo donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que una posibilidad que pueden estudiar las naciones latinoamericanas es permitir el sistema de convivencia entre los regímenes de mayorías y los partidos políticos. Y creo que no es una mala idea porque es una forma de generar competencia para que los partidos no se sientan de que aún con todo el descrédito a los ciudadanos no nos queda otra porque en cada elección hay que elegir sobre partidos. Si generamos la posibilidad que se presenten también candidatos solos, sin partido, conviviendo con los partidos políticos van a tener la competencia y algo debería suceder. Por eso es que le digo, esto ya es algo que se ha perfilado, puesto sobre la mesa, no a detalle, pero se ha puesto sobre la mesa como discusión en el famoso caso Castañeda-Gutman versus México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El derecho a la insurgencia es una fórmula bastante antigua, pero que en realidad en las democracias modernas, bueno, ni en la particular, no le veo mayor calidad. En realidad, el derecho a la insurgencia ha sido previsto o al menos ha sido pensado desde épocas pues este post-revolución francesa como el derecho del pueblo de resistir la tiranía. Y se están hablando básicamente de cuando hay regímenes autoritarios o de golpes de Estado, que no es la situación que estamos, que la que estamos dialogando, ¿no? Yo creo que en realidad una posibilidad es que ya hacemos mucho, de verdad, aunque parezca poco, no es poco. Yo creo que es bastante saludable que comencemos a, que puedan existir espacios como el de ustedes, ¿no? Estos espacios en donde existe gente interesada en conversar, en dialogar, en recibir información, posturas para seguir dialogando, seguir debatiendo, seguir generando consenso, pero sobre todo racionales, porque hablar podemos hablar con cualquiera, o sea, el tema es debatir con argumentos, debatir con fuentes, debatir con evidencia, porque lo contrario, pues, cada quien habla cualquier pelorata y eso no es, ¿no? O sea, ¿cómo crecemos así, ¿no? Entonces, yo creo que generar estos espacios, estos espacios ciudadanos, pueden, hoy en día, en algún momento, yo creo que hay que hacer más bien viva y sobre todo desenganchando los candados que tiene la ley 26.300, yo creo que hay que hacer funcionar el derecho de referéndum, yo creo que con el derecho de referéndum podríamos hacer mover los cimientos de las clases políticas actuales, para que vean de que en realidad el poder recibe en el pueblo y que el pueblo puede legislar desde la calle con un mecanismo de democracia directa y que el propio fujimorismo no tendría que decir o no debería decir nada porque se supone que fue el mensaje de ellos en la CCD del 93. Ya sabemos que tuvo otro propósito y que le pusieron todos los candados del mundo para que no funcione, pero hay que quitarle los candados y creo que de eso ahí podríamos hacer realmente la verdadera revolución, pero una revolución democrática, ¿no? Una democracia pensante usando los mecanismos que existen. Por eso es que les decía, en la región un país muy respetado democráticamente pero que es de la región latinoamericana y sobre todo de la sudamericana es Uruguay. Habría que informarnos más. Nosotros tenemos un mecanismo democracia directa lo que pasa es que hay que hacer algo con la ley 26.300 para que permita que el referéndum funcione pero sobre todo ahora que estamos en una era digital exigiendo que estos estos este mecanismos de recojo de firmas etcétera se digitalicen. ¿Cómo es eso que sigamos en la época de la carreta con planos planillones? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Para qué? Para poder ser guiables los mecanismos democracia directa yo creo que por ahí está la beta por aquí está la beta en donde la sociedad si pudiera decirle de alguna manera sí a la clase política de un mecanismo democrático y constitucional señores nosotros somos los propietarios del poder y aquí no se puede hacer lo que se haga esta es la decisión del pueblo y entonces las posiciones que se van a debatir en un referéndum se gestan dentro de las bases en espacios como el que estamos conversando esta noche esa es una idea que creo que podría funcionar y hay que pensar más sobre eso ¿Qué es lo que se hace muy buena pregunta? yo se la voy a responder de esta manera de dos maneras imagínese usted su propio hogar imaginemos todos nuestro propio hogar nuestra propia casa imaginemos que un día nos sentamos todos a la mesa en nuestra casa imaginemos todo lo que vivimos en la casa imaginemos que no sé pues es un papá con dos hijos y su esposa ¿no? o es una señora este que vive con sus dos niños y sus padres este y entonces todos se sientan a la mesa y un día se ponen a conversar todos y dicen ¿saben qué? creo que nosotros como familia debiéramos proyectarnos ¿qué queremos hacer de aquí? a los próximos cinco años y el padre dice mira yo estoy mayor pero creo que deberían si yo ni quisiera morir quisiera morirme dejando esta familia bien plantada así que creo que deberíamos todos discutir cómo nos vamos a ver y entonces todos consensúan y dicen ¿verdad no papá? ¿verdad no mamá? ¿verdad no mamá? ¿verdad no hermana? bueno y entonces comienzan a discutir sobre cómo deberían verse uno de los chicos dice ¿y qué tal si miramos o le preguntamos a nuestro vecino cómo ha hecho para tener tanto éxito? a ver para copiar su modelo podría ser viable es más este chico va le toca la puerta y a lo mejor todos van y dicen oye mira nosotros tenemos que te va muy bien o al menos es lo que luces económicamente ¿cómo has hecho? y el tipo con mucha franqueza puede ser que haga retería ¿sabes qué? me va muy bien económicamente pero estoy a la patada con mi hijo ni me hablo con él mi mujer se quiere o sea de mí la verdad no sé qué tan exitoso ser exitoso económicamente no sé si personalmente o a lo mejor te dice sí mira me va muy bien y yo la verdad invierto unos fondos de inversión o tengo tal negocio o hago no sé qué o hago no sé cuántos ¿cuáles las dos propuestas le parecen mejor? ¿le parece mejor ir y mirar cómo han hecho otros casos de éxito y puede ser puede ser una buena receta pero creo que nada mejor que pensarse en las potencialidades de cada uno de los miembros de nuestra familia y decir nosotros somos bastante auténticos y vamos a pensar en esta fórmula es importante mirar a qué está pasando alrededor de nuestros vecinos y probablemente tomarlo mejor pero cualquier cosa que tomemos de los modelos de nuestros vecinos de la forma de vivir de nuestros vecinos no debe hacer que nosotros perdamos de vista lo que somos como familia eso tiene una mirada los coaches dicen que eso es una mirada ontológica yo creo que en el Perú nunca nos hemos mirado ontológicamente de verdad creo que ninguna de nuestras constituciones representa una mirada ontológica creo que nunca nos hemos mirado ontológica y esa es una de las críticas que yo le hago a la constitución en 79 que es una copia de la constitución en 78 así que no sé qué tan ontológico es que te hayas copiado la estructura de la constitución española de al otro lado del continente del océano yo creo yo creo que así como tan básico por eso que les acabo de hablar de una cuestión tan personal que cada uno a lo mejor se puede haber sentido identificado de lo que de lo que ha hablado porque probablemente esa conversación incluso interna en nuestra propia familia ni siquiera la hemos hecho y a lo mejor deberíamos hacerlo porque o somos uno o seguimos dispersos y eso pasa también hasta en las propias familias ¿no es cierto? ok bueno no debería suceder ¿no es cierto? ok para eso tenemos que conversar yo creo que es urgente una mirada ontológica para hacer una reforma constitucional yo creo que hay que hacer una mirada ontológica y eso se necesita en consenso por eso es que los felicito que ustedes generen espacios como estos y por eso a lo mejor cobro un poco más sentido lo que acabo de comentar en la pregunta anterior lo que ustedes hacen en este en este espacio es importante porque genera este tipo de conversaciones pero por Dios una recomendación es pero conversaciones racionales sobre fórmulas que sean viables pero sobre todo mirándonos como somos aunque no nos guste justamente para poder cambiar no sé una idea por ahí como les acabo de comentar en la respuesta anterior Jesús hizo la pregunta hace tiempo no lo veo Jesús que además fue el que generó esta invitación te agradezco muchísimo Jesús la invitación y un gusto nuevamente saber de ti felicito la iniciativa en la que estás conjuntamente con todos los ciudadanos que esta noche tienen la amabilidad de escucharme lo que yo lo que creo es que tiene que ver mucho con la respuesta que dije anteriormente creo que más que pensar en los representantes yo creo que hay que generar primero la conversación si no generamos la conversación creo que pensar en los representantes es como es como no sé es como que yo diga ay sí me quiero poner un smoking y todo lo demás sí o sí pero creo que primero voy a bajar un poquito el peso bueno no sé entonces yo creo que primero hay que generar la conversación creo que esta conversación tiene que ampliarse diversificarse para poder generar ese consenso y luego pensar en el molde yo creo que en ese trabajo ontológico debiéramos estar empeñados todos en ver la necesidad por eso es que cuando Jesús generó la posibilidad de que podamos conversar esta noche y me indicó sobre qué temas podríamos hablar o cómo titular a la ponencia yo le mandé diciéndole creo que habría que denominarla así ¿por qué? ¿qué? ¿y cómo? ¿por qué? ¿por qué? porque si se dan cuenta la secuencia de las preguntas tiene una racionalidad una racionalidad que he procurado demostrarla en el trayecto de esta exposición entonces en resumen creo que hay que generar la conversación justamente para tener esa mirada ontológica que creo que es lo que nunca se ha hecho en nuestra historia republicana lo segundo porque de allí es que vamos a poder consensuar el mejor molde creo que el mejor molde ya que no cabe duda el Perú tiene una severa crisis y no de ahora porque acabo de mencionar en ese breve recuento de los últimos cuarenta años que hace cuarenta años los partidos políticos tienen una severa crisis y digo los cuarenta años porque recuerdan porque tuvimos una dictadura de sesenta y ocho pues están hasta sesenta y nueve pues no entonces evidentemente en los diez primeros años no me ha ayudado en crisis entonces los partidos políticos están en una severa crisis no ahora hace cuarenta años entonces definitivamente en esa mirada ontológica yo no me atrevería a decir hay que eliminar los partidos pero sí creo que primero consensuamos primero generamos esta mirada ontológica y luego si vamos a ir a ver alguna forma de cómo lo vamos a decidir y quiénes deberían representar o hacemos dos cosas o a lo mejor generamos en consenso algún texto un gran este un gran consenso sobre qué cosas son las que podríamos consultar vía referéndum o a lo mejor consensuamos en llevar adelante una asamblea y que en esa asamblea participen todos conviviendo sistemas de mayorías con sistemas de partidos porque si dejamos que solamente sean los partidos cómo les explico que vas a cambiar un congreso por asamblea constituyente de partidos y entonces necesitamos una amplia base creo que eso es lo que cae en el maduro de una crisis de partidos de los últimos cuarenta años con esto yo no estoy diciendo que insisto y creo que quiere que bueno les pediría que quede muy clara la imposición yo no estoy diciendo eliminar los partidos políticos vuelvo a repetir no estoy diciendo eliminar los partidos políticos lo que estoy diciendo es que hay que generar un mecanismo alternativo que conviva con ellos para que genere una sana competencia que los impulse a que ellos solos se puedan tengan el incentivo natural a fortalecerse pero si tú no les generas competencia ellos siguen solos en ese mercado de la política y entonces no tienen ningún incentivo para mejorar porque siempre se van a tener que presentar partidos a la elección porque el sistema tolera que solo participan partidos no sé si me dejo entender entonces pero eso es un segundo plano lo primero es seguir insistiendo en esta en esta mirada yo finalizo a propósito con esto de recomendarles para quienes estén interesados hay un movimiento muy interesante cuya historia quería revisarlo porque además es de la es de la región lo acabo de poner en el tercima papel revísenlo es un caso colombiano sucedió en 1989 ellos así como en el caso peruano mientras nosotros también estábamos pues este en el descalabro económico y un país caótico fina cortesía del primer gobierno aprista este ellos en Colombia el país se caía a pedazos por la guerra que estaba entre el gobierno y este el narcotráfico con Pablo Escobardo el país estaba pues destrozado y esta fue una iniciativa de siete estudiantes universitarios a unos jovencitos que movilizaron a todo un país en una época donde no había la tecnología que tenemos hoy en día donde no habían celulares donde no había la internet y estos chicos fueron capaces de generar un movimiento tal en Colombia que se llama la séptima papeleta porque coincidió con que estos chicos se organizaron porque el gobierno iba a hacer elecciones de autoridades y a su vez consultas populares y por eso eran seis elecciones en una entonces se organizaron de tal manera que metieron en el ánfora una séptima papeleta o sea organizaron a toda la población oye la está sanando en todo el país de Colombia se olvidan y metieron la gente metió en la cola a la hora de ir al ánfora metió una séptima papeleta eso se llama el movimiento de la séptima papeleta ¿saben qué decía la papeleta? queremos una asamblea constituyente cuando abrieron el ánfora encontraron que la séptima papeleta rayaba el asunto es que no era válida no era válida entonces fue tal la presión porque vivía una presión popular en mí lo que habían hecho unos chicos unos estudiantes universitarios unos estudiantes universitarios en una época donde más había internet no había celulares presionante fue tal la presión llegaron un amparo a la corte suprema la corte suprema dijo que en resumen la voz del pueblo la voz de Dios el ejecutivo se vio obligado a convocar primero ordenar que se computen los votos entonces se hizo el conteo de la séptima papeleta había más de dos millones tres millones de papeletas entonces con eso se tuvo que hacer una convocatoria y fue una convocatoria amplia donde eso es lo que estoy comentando participaron movimientos ad hoc partidos participaron todos fue una cámara bastante amplia además de doscientos 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 representantes creo que fueron y con todos sus problemas este por si acaso Colombia con todos sus rollos acaba de entrar el año pasado ha entrado en el grupo de las treinta y siete principales economías del mundo ha entrado en la OCDE y por eso es que la constitución tiene tanta aceptación digo nomás y hoy que tenemos y hoy que tenemos tecnología celulares que hablamos a través de una computadora debería ponernos a pensar ¿no? muy amable a todos han sido han sido muy amables por haberme escuchado y sobre todo por haber dialogado y nuevamente los felicito por una iniciativa de esta naturaleza muchas gracias